Te atrapé, calificación, 7 dato curioso, esta película está basada en hechos reales, publicados en un artículo de The Wall Street Journal. Sin duda la historia de un grupo de adultos que siguen un juego de niños una vez al año desde su infancia, da para un buen elemento cómico, todo el chiste se basa en tomarse demasiado en serio algo que no lo es. Es absurda y tonta, pero tiene su encanto, sobre todo gracias a un elenco fabuloso y comprometido. Está plagada de momentos divertidos y bobos y hasta intenta ser sentimental, pero en algún punto se pierde. Tiene un buen arranque, pero conforme avanza se vuelve pesada, la audiencia somos como niños jugando, al principio lo pasamos bien, pero luego nos cansamos, mayor que director, Jeff Tom Save, mayor que elenco, Ed Helms, Jon Hamm, Jeremy Renner. ¡Gracias!